Los 5 mejores collares infinito de plata para lucir elegante y moderna. Estoy encantada con mi nuevo collar de Niluxe Design. El símbolo infinito con las piedras naturales de cornalina hace que tenga un aspecto elegante y sencillo al mismo tiempo. La cadena bañada en plata le da un acabado limpio y estilizado. Además, el collar es hecho a mano, lo que lo hace aún más especial y único. Es el regalo perfecto para cualquier ocasión, y sin duda el mejor accesorio que he comprado en mucho tiempo. Lo recomiendo 100%. Me encanta el collar Pandora Infinito. Es elegante, versátil y combina con cualquier outfit. La calidad de la joyería es una maravilla, el collar es sólido y los detalles en la hoja de oro son exquisitos. El diseño sofisticado del Infinito es un gran toque, y me encanta que el tamaño sea perfecto para mí. Además, el collar viene en una hermosa caja Pandora que es perfecta para regalar. Definitivamente recomendaría este collar a cualquier mujer que quiera agregar algo de elegancia a su joyería. Estoy enamorada de mi nuevo collar Infinito. El colgante transparente con forma de línea de pescado, y perla es simplemente hermoso y lo mejor de todo es que puedo personalizarlo como yo quiera, incluso puedo crear un collar multicolor. Es un accesorio perfecto para cualquier ocasión, desde una cena elegante hasta un día casual. Además, su estilo retro le da un toque de originalidad y elegancia. Definitivamente recomendaría este collar a cualquier mujer que quiera agregar un toque de glamour a su outfit. El collar doble de plata de ley 925 con dos estrellas de Infinito es simplemente hermoso. La plata realmente brilla y las dos estrellas se ven muy elegantes. Me encanta la idea de que una de las estrellas esté decorada con circonitas cúbicas, lo que le da un toque de brillo extra. La longitud del collar es perfecta, y se adapta muy bien a mi cuello. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que quiera una pieza de joyería elegante y bien hecha. He comprado la gargantilla de plata Infinito de Lotus Silver y estoy encantada con ella. Es elegante, sencilla y muy hermosa. El diseño del Infinito es muy original y combina con cualquier estilo de ropa. Además, la cadena es fuerte y resistente, lo que me hace sentir segura de que no se va a romper. Me gusta llevarla sola o combinarla con otros collares para conseguir un efecto más sofisticado. En definitiva, es una joya que nunca pasa de moda, y que vale la pena tener en cualquier colección de joyería. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.